Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores y aquí estamos en el día de hoy les voy a estar presentando y vamos a estar haciendo review y hablando de la nueva línea de KeraStase Premier así que señores sin más dilación vamos a empezar. Bueno ustedes saben que yo estoy en mis aguas esto es lo que a mí me gusta, me gusta usar productos de cabello y sobre todo si es de KeraStase pues yo feliz y encantada KeraStase, patrocíname. Bueno la cosa es señores que ellos sacaron hace un tiempito ya esta línea Premier que consta de seis pasos, yo en el día de hoy tengo cinco hermanas porque el sexto sinceramente se me pasó, pero bueno. ¿Esta línea en qué se basa? Esta línea tiene entre sus ingredientes ácidos cítricos y esto es lo que van a hacer es ayudar a eliminar los metales que nos aporta el agua a nuestro cabello. En primer lugar señores tenemos el Pre Shampoo, esto es un descalcificante y también un reparador. Esto lo que va a hacer es recrear la fuerza original de tu cabello hasta un 95%, va a reforzar la estructura interna de la hebra, te va a aportar mucho más brillo y también promete un 93% menos de rotura. Esto lo que vamos a hacer es que te mojas el cabello y te aplicas esto durante cinco minutos, te lo dejas allí y no te lo aclaras. Y lo que hay que hacer con el shampoo es que sin aclararte lo que es el Pre Shampoo agarras y te aplicas el shampoo. Te lavas tu cabello, te das tus dos o tres lavados de acuerdo a las necesidades y ya de ahí sí aclaras lo que es el cabello. Tengo que decirles que el shampoo es un poco denso. La verdad es que como que a la hora de yo masajearme sí sentí como que wow, esto me pone como... O sea, no es que te pone duro el cabello porque no lo hace, sino es como que hay una densidad allí y entonces como para tú masajear un poco lo que es el cabello y el cuero cabelludo como que se complica un poco, pero nada. El siguiente paso que me apliqué yo fue la mascarilla. En este caso tú te puedes poner el acondicionador. Yo la verdad es que no me puse el acondicionador, me fui directamente a la mascarilla porque mi cabello realmente trabaja, es con mascarilla. Él funciona señores, es con mascarilla. Usted se aplica su mascarilla como de costumbre. Hay que dejarlo estar de tres a cinco minutos. Yo la verdad es que me lo dejé como diez, quince minutos y ya luego aclaré con abundante agua. Esto hay que aclararlo con abundante agua porque yo tengo el cabello seco y noté que tenía que aclarármelo muy bien porque sentí como que me iba a, digamos que a dejar un poquito de grasosa la raíz. Entonces mi remedio para esto es aclararme, echar mucha agua, mucha agua, mucha agua durante un buen rato y ya después obviamente sí sentí como que ok, como que sí se salió del todo y no me engrasó lo que es la raíz. Y para finalizar, el último paso señores es el serum. Y este es un serum que es reparador y anti-encrespamiento. Entonces esto lo que va a hacer es a proteger tu cabello también de lo que son las planchas, de la polución, de los agentes externos, ya que lo que hace es sellar y rellenar el cabello. Este tú te lo aplicas ya como último paso, no se aclara, te lo aplicas de medios a punta. Yo sinceramente me lo aplico en todo el cabello. Yo no eso de medios a punta, no mi hermana, yo me lo pongo de arriba hasta el final. Eso es básicamente la línea. Ellos también tienen un aceitico que yo no lo compré, son unas goticas ya para cuando tú te estilizas, tú te pasas tu plancha, para que eso te ayude a mantener la cutícula, para fortalecer muchísimo más el cabello porque la verdad es que la línea fortalece, descalcifica y fortalece bastante el cabello y te aporta muchísimo brillo. Pero yo esas goticas no las compré, ni siquiera me acordé de ellas, me enteré ya, o sea, me acordé cuando yo estaba aquí. Entonces como que, ok, no las vamos a presentar, pero bueno, igual les digo para qué funcionan. Entonces señores, esta línea básicamente estos son los pasos y para eso es que, o sea, o eso es lo que aporta en nuestro cabello. Yo te voy a dar mi experiencia. En primer lugar, el prepu, esto es una cosa fabulosa. Bien es cierto que cuando yo estaba viendo lo de esta línea, todo el mundo decía esto, el prepu es una cosa loca, es fabulosa. Pero hermana, yo decía, la gente también exagera como mucho en las redes, ¿no? Pero no, 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 no. Primero, cunde muchísimo. Tu agarras y te mojas el cabello y te lo aplicas. Pero conforme te lo vas aplicando, hermana, yo decía, pero este cabello como que se desmayó. Se vuelve una babita, se vuelve sedoso, se vuelve suavecito, te deja aplicarlo bastante fácil. Esto es un producto que es bastante, que cunde bastante, a pesar de ser bastante ligero y me encantó. Yo me lo dejé allí, no por cinco minutos, sino que me lo dejé por más tiempo porque estaba haciendo otras cosas en casa. Cuando ya me fui a aplicar el shampoo, como les dije ahorita, siento que el shampoo es denso, no súper denso, pero es un poco denso. Y entonces como que se me complicaba a la hora de masajear. Yo decía, pero wow, no es que está duro porque no es duro, pero es como que la densidad no me dejaba avanzar, ¿no? Pero la verdad es que bastante bien. Tú sientes conforme te vas poniendo productos, sientes como que el cabello está cada vez más suave, más ligero. Eso me gustó. Me puse la mascarilla, tengo que decirles que la mascarilla, o sea, no es, o sea, no tiene la misma textura que el resto de mascarillas de Kerastase. Yo no puedo decir, uy, como que a la hora de aplicarlo nada nuevo, no. Sí es cierto que tú te lo dejas y sí es cierto que cuando te vas a aclarar el cabello de la mascarilla, tú sientes el cabello humectado. Pero una cosa loca. O sea, yo decía, pero wow. Y entonces por eso es que les digo que estaba muy pendiente de las raíces porque yo decía, esto como que quizás me deja las raíces grasosas y miren que yo tengo el cabello seco. Bueno, total, ¿qué hago? Hay que aclararlo muy, muy bien. Hay que estar muy pendiente de eso, aclarar muy, muy bien. Pero les tengo que decir que ese cabello quedó bello y ustedes saben que yo tengo el cabello rizado. Pues esos rizos, hermanas, quedaron desdefinidos y quedaron, lo dudé. Yo dije, ¿será que me plancho el cabello o no me lo plancho? Porque estaban fabulosos. Esos rizos quedaron definidos y bonitos. Y como con mucho aire, sin peso, ¿sabes? Claro, al descalcificar el cabello, pues obviamente el cabello estaba, mi amor, reimbombante y estaba bello, bello, bello. Luego, al final, después que sales de la ducha, pues me apliqué lo que es el serum. Tengo que decirles que es bastante suave, es bastante fácil de aplicar, cunde bastante, entonces fue bastante rapidito. Me lo apliqué y ya. Señores, yo dejé que... Bueno, no, mentira. No dejé que el cabello se me secara natural. Me eché aire porque hacía frío y no quería andar como con el cabello mojado por allí. Y me pasé la plancha. Señores, aquí está el resultado. O sea, yo me voy a echar un poquito para atrás para que ustedes vean el cabello. O sea, miren. Yo nunca, o sea, miren que yo uso bastante el producto de Kerastase. Pero es que este brillo que tiene el cabello, es que yo misma decía, wow, qué bonito. Wow, qué bello. O sea, y lo suave y lo ligero que está. O sea, esto está suave y ligero. Tiene un olor. Porque eso sí tiene Kerastase. Que tiene, cada línea tiene un olor espectacular. Pero el olor de esta línea es... O sea, cada vez que el cabello se mueve, es como que si tú... Como que yo misma soy un perfume. De lo bien que huele esta línea. Miren el brillo, que es una de las cosas que la línea promete. Miren ese brillo. El cabello, yo sí lo noto fortalecido. Yo sí lo noto suave. Bueno, ustedes pueden ver que... No es que lo note, es que ustedes pueden ver que ahí está. Miren el brillo que tiene. Me encanta. Sinceramente, la línea me encanta, me encanta, me encanta. Lamentablemente, no me acordé o no me enteré de las goticas. Entonces, bueno, de las goticas no les puedo decir. Pero sí, les puedo decir del resultado. Creo que es una línea que es fabulosa. Es una línea que es apta para todo tipo de cabello. Yo creo que para el cabello seco va espectacular. A la gente de cabello graso, cuidado a la hora de aclararse la mascarilla. Muchísima agua, muchísima agua. Porque creo que tiende a engrasar un poquito lo que es la raíz. Pero del resto, creo que es una línea que vale la pena. Creo que es una línea que se merece tu cabello. Creo que sí y que a las pruebas me remito. Señores, miren el brillo. Y si ustedes están conmigo desde hace tiempo, pues ustedes saben o van conociendo mi cabello y van viendo, bueno, este producto le va bien o quizás este no o tal. Pero, hermana, mírenlo ahí. Ese brillito es una cosa fabulosa. Así que nada, señores. Esta es mi breve experiencia con esta línea de Keras Tase. Estoy encantada, estoy fascinada, me gusta. Eso sí, hermana, la línea tiene un defecto. Es el precio. Es un poquito cara. Para no decir... Es la línea más cara que tiene Keras Tase. Es la línea más cara que tiene Keras Tase. Y la verdad es que, ok, el cabello está fabuloso. Pero, amiga, bájenle un ching a eso. Porque es que está cara. Entonces, como te gusta, como el cabello le funciona bastante bien, entonces tú la quieres, quieres más, quieres un backup. Pero, hermana, un poquito de... Hay que bajarle un poquito de ese precio que ya está, ¿sí? Pero, bueno, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Señores, síganme por mis otras redes porque allí estoy muy, muy presente. Y, bueno, ahora en diciembre yo les recomiendo que me sigan por mis otras redes porque vienen muchas sorpresitas y, bueno, obviamente muchos regalitos para ustedes. Así que, nada, señores. Gracias por estar aquí. Gracias siempre a todas las personas que se van agregando. En la cajita de información, como ya dije, les voy a dejar todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado de una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya un video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y, como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.